Soy el cantante del amor y cuando canto esta canción en ella pongo el corazón para aliviar el cruel dolor que causa siempre esta pasión que no destroza sin temor no te dejes mimar si ese mimo no es con el corazón no se debe adorar si es tan solo una ilusión Soy el cantante del amor y cuando canto esta canción en ella pongo el corazón para aliviar el cruel dolor que causa siempre esta pasión que no destroza sin temor Yo soy del amor, el gran probador y cantando mitigo el dolor Ay, yo soy del amor, del amor, del amor y cantando mitigo el dolor Yo soy del amor, el gran probador y cantando mitigo el dolor Yo soy del amor, del amor, del amor y cantando mitigo el dolor Yo soy del amor, yo soy del amor y cantando mitigo el dolor y cantando mitigo el dolor Yo soy del amor, del amor, del amor y cantando mitigo el dolor Yo soy del amor, del amor y cantando mitigo el dolor